Y en el marco de lo que será la celebración del Día Mundial del Consumidor, representantes de diferentes ligas se reúnen en Valledupar con alcaldes de municipios del Departamento del Cesar para hacer énfasis en la importancia del Estatuto del Consumidor. Representantes de estas ligas también se refieren a la propuesta de crear en Valledupar una Casa del Consumidor. Esa iniciativa es magnífica, gracias al apoyo que se ha tenido del superintendente que está presente aquí en Valledupar, para nosotros es magnífico. Y como le recordaba que sería muy importante lo que son las entidades, por ejemplo, los vocales de control de servicios públicos, los periodistas y la personería, la misma Procuraduría, estemos muy atentos a esa Casa del Consumidor, que no se nos vaya a burocratizar y a convertir en otro elefante blanco. Tenemos que cuidarnos muy bien de eso, nosotros en todo caso, nosotros como veedores también vamos a estar siempre pendientes de eso y que se preste un servicio óptimo para la comunidad, ahí vamos a tener siempre la superintendencia ahí al lado. ¡Gracias!